Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Seis de Julio, celebramos hoy a Santa María Goretti. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor ¿Por qué una misma acción provoca reacciones tan diferentes? La multitud maravillada reconoce a Jesús, en cambio los fariseos lanzan la acusación, buscando cubrirse las espaldas. Cuando no se tiene limpio el corazón, se mira con desconfianza a los demás. Cuando la luz resplandece, descubre la corrupción de los falsos. Quizás esto explique las consecuencias de este milagro de Jesús, que le permite a un hombre expresar su palabra. Para unos es un prodigio, para otros, un peligro. ¿Sucede lo mismo en la actualidad? Cristo sigue actuando y dando palabra, pero parece que todavía hay quien quiere callar la verdad. Este pequeño pasaje continúa con lo que es más importante para Jesús. Acercarse a las personas, enseñar, anunciar buena nueva y curar de toda enfermedad y dolencia. Esto es lo más importante hoy para sus discípulos. Quizás a veces nos perdemos en cosas secundarias y no estamos atentos a llevar vida y buena nueva a todos los rincones. En el Congreso Nacional de Catequistas, que tuvo lugar en Querétaro los días pasados, los catequistas expresaban su inquietud de buscar nuevos caminos e insistían en que hay muchas fronteras que todavía no reciben la buena nueva. Se hablaba de inmigrantes, de colonias perdidas, de cinturones de miseria, de pueblos en conflicto, de personas discriminadas, de universidades. Y no se trata de buscar adeptos, sino de llevar vida. Es la enseñanza de Jesús. Hoy hay muchas personas que también, igual que Jesús, desde los rincones del mundo buscan dar vida. Pero parecería que son muy pocos y que se tienen que enfrentar a un enorme dragón que busca otros caminos que nos conducen a la muerte. Entonces, se hacen muy actuales las palabras de Jesús. Hacen falta trabajadores que se comprometan a buscar frutos de justicia, de verdad y de paz. Necesitamos unir fuerzas y descubrir entre los pequeños a estos sembradores de esperanza y cultivadores de paz y de vida. Jesús nos insiste en que roguemos al Padre y que busquemos hacer más compromiso por la vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.